La muerte fue vencida en el Calvario Por Jesús, el Cristo, el Salvador Por eso es quien mi vida yo consagro Por eso yo le sirvo por amor Está vencida, está vencida La muerte está vencida porque no tiene a Quijón Está vencida, está vencida La muerte está vencida porque Cristo la venció Jesús cuando expiró su último aliento Su alma a los infiernos descendió Antiguo estuvo él en todo tiempo Realizando lo que el Padre ordenó Está vencida, está vencida La muerte está vencida porque no tiene a Quijón Está vencida, está vencida La muerte está vencida porque Cristo la venció La muerte está vencida porque no tiene a Quijón Sus hijos los que creen en su nombre La muerte para ellos es bendición La muerte para ellos es bendición La muerte para ellos es bendición La pobre ya no amedrenta al hombre Al hombre que se rinde al Salvador El hombre que se rinde al Salvador Está vencida, está vencida Está vencida, está vencida porque no tiene a Quijón, está vencida, está vencida, la muerte está vencida porque Cristo la venció.